Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, el estudio huele delicioso. Cuéntame, ¿qué son las crepaletas? Ah, pues, son, pues, como crepas hechas paleta. Están hechas de harina para crepa y, pues, el relleno puede ser el que tú quieras. ¿Por ejemplo? Crema de avellana. Ok. O queso Philadelphia. ¿Y se puede hacer una combinación de queso Philadelphia y crema de avellana? Claro. Perfectísimo. Ok, aquí están las crepaletas. Esto se puede hacer al instante, ¿no? Pones el palito. ¿Puedo hacer una? Sí. Por ejemplo, pongo el palito. A ver. ¿La puntita va en dónde? Ah, sí, va para allá, ¿no? Ajá. Ok. Y luego, esta es la masa para hacer la crepa. Receta secreta de casa, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Ahí está. ¿Y luego cuánto le pongo? Pues, que cubra la mitad de la... Ok, perfecto. ¿Así? Sí. Perfectísimo. Ah, tiene que cubrir todo. Ahí está. Ahí está. ¿Y cuánto tiempo se deja cocinar? Pues... Ya me pasé. ¿Cuánto tiempo se deja de cocinar? Pues, depende hasta que, pues, yo esté cocido. Así que lo vamos a dejar. Ahí lo vamos viendo, ¿verdad? Oye, ¿a quién le querían mandar saludos? Ah, pues, a mi familia, a mis abuelos. Ok, saludos a los abuelos. A mis tíos que me están viendo y, pues, a mis amigos. A punto. A ellos están viendo la tele y a ti te ponen a trabajar. Pues, sí. No, pues, muy bien. Muchas felicidades. Oigan, hoy es viernes y hay que ver qué vamos a ver en el cine. Vamos con Esteban Macías en esto que es Cine Express. ¿Estamos listos?